Yo quisiera comenzar agradeciendo a todo el pueblo ecuatoriano por haber participado en esta fiesta democrática el día de hoy, a todos quienes optaron por la opción de la esperanza, por quienes decidieron apostarle a recuperar la patria y el futuro, a quienes votaron por nosotros, pero por supuesto también a todos los ecuatorianos quienes decidieron votar también por otras opciones, con todo su derecho y que ahora estamos listos para poder retomar los destinos de nuestra patria. No podemos seguir alargando esto aún más, necesitamos que el pueblo ecuatoriano tenga soluciones. Ya hay muchos cambios que deben hacerse de forma urgente y estamos prestos para trabajar por nuestro país, trabajar por nuestra patria luego de este triunfo contundente que nos ha dado el pueblo ecuatoriano. Yo quisiera resaltar algunos elementos respecto a este triunfo. Por lo pronto lo que está disponible públicamente son encuestas a boca de urna de dos firmas, dos empresas, que han comunicado sus resultados al país, sin embargo nosotros tenemos que ser absolutamente respetuosos del proceso democrático y esperar a que tengamos los resultados oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral. Nosotros no creemos que es prudente salir al paso simplemente con resultados de una encuesta, que a la final es eso, una encuesta, tenemos grandes razones para sostener nuestra posición de que el margen con el cual se ha comunicado por parte de estas encuestadoras será mucho más amplio cuando tengamos los resultados oficiales. Recordemos que en la encuesta hay un fenómeno de que no se nota el voto oculto, es decir, la intención o la manifestación de haber votado por la opción de la esperanza, por supuesto en medio de una persecución política, en medio de una estigmatización de esta opción política, obviamente es un fenómeno que no podemos descartar. Adicionalmente tenemos un subregistro de la intención de voto en nulos y blancos, que es un fenómeno también que ocurre en las encuestas a boca de urna. Y finalmente estas encuestas no contemplan la votación en el exterior, en donde todo el Ecuador ya sabe y ha sido ya comunicado al país, tenemos un apoyo abrumador de por sobre el 65%. Por esta razón nosotros queremos que todos nuestros equipos de la militancia, de la Unión por la Esperanza, de quienes están apostándole al futuro del Ecuador en las juntas receptoras del voto, en estos mismos momentos que nos están escuchando a través de los medios de comunicación, por favor, manténganse firmes en las juntas receptoras del voto, manténganse firmes en las mesas hasta que concluya todo el proceso de escrutinio. Nuestro equipo, que es de más de 36 mil personas desplegadas en territorio, tiene que mantenerse en el lugar, haciendo el control electoral respectivo, velando para que los votos, las intenciones del pueblo ecuatoriano reflejadas en la urna, se reflejen también en el acta y en el conteo oficial. Para eso hemos desplegado un gran equipo con sofisticación tecnológica que va a evitar que ocurra cualquier tipo de manipulación de los resultados que sean en contra nuestro. Nosotros estamos ahí velando para que el voto del pueblo ecuatoriano se refleje en el resultado final y por esa razón nosotros vamos a ser prudentes y vamos a esperar hasta que haya los resultados oficiales para poder ahí sí salir a festejar en todas las calles de nuestro país. La amplitud de la victoria es, como lo hemos dicho, contundente. Son casi una relación de dos a uno frente al candidato banquero, que al parecer está en segundo puesto, eso creo que también está por verse. Habría que ver los resultados finales que terminan concluyendo al respecto. Pero nosotros estamos muy contentos porque la energía de la ciudadanía que hemos visto en las caravanas de la esperanza, en las caminatas de la esperanza, en las reuniones que hemos tenido Carlos y yo con todo el pueblo ecuatoriano, en cada una de las provincias de nuestra patria, nos da una gran motivación para poder servir ya a nuestra patria y empezar a dar soluciones a nuestro pueblo. Insisto, la amplitud de la victoria es tal que nos da suficiente fuerza para poder encarar el futuro con absoluta serenidad, valentía, calma, muy motivados frente a lo que queda por delante. Yo quisiera insistir en que la victoria es en todas las regiones del Ecuador. Esta no es una candidatura afincada en una parte nomás del país o en un grupo de la población, sino que es una candidatura que representa a todo el pueblo ecuatoriano. Y siempre ha sido una candidatura de puertas abiertas. El proyecto es uno de puertas abiertas en donde está reflejada la bella diversidad de nuestra patria. Y eso obviamente será parte de la construcción de nuestro gobierno de aquí en adelante. Invitamos a que todo el pueblo ecuatoriano se sume a esta gran iniciativa por recuperar la dignidad del pueblo ecuatoriano. De superar ya las dificultades, la crisis, el maltrato, el abuso que ha habido en contra de nuestro pueblo, es el momento de asumir este desafío histórico con unidad de todo el pueblo ecuatoriano, superando las prácticas de la campaña sucia de la cual hemos sido víctimas en las últimas semanas. E invitando a todas las candidaturas que realizaron una campaña limpia, llena de creatividad, llena de convicción y también de propuestas a que se sumen a implementar este proyecto de sociedad que es la unión por la esperanza de todo nuestro pueblo. Finalmente, yo quisiera concluir con palabras de agradecimiento, así como comencé, a todo este gran equipo que se ha sumado en todo el trajín de la campaña. En ocasiones hasta nos han salvado la vida de accidentes. Muchísimas gracias a todo este equipo, ese gran despliegue comunicacional, ese gran despliegue logístico, ese gran despliegue en territorio, en el puerta a puerta, en el diálogo con los ciudadanos, en la interacción en las redes sociales, en la conformación de los insumos científicos, técnicos y políticos para las propuestas de cambio que hemos planteado nosotros para nuestro país y que ahora se verán reflejadas en la realidad del pueblo ecuatoriano. Gracias también a toda esa enorme militancia que ha estado ahí, firmes, no solo aguantando cuatro años de acoso, de insulto, de maltrato, de cárcel, de estigmatización, de daños a su familia, a su propiedad, y que en algunos casos nos ha costado hasta el exilio y muchos hasta la muerte. Les agradecemos por haberse mantenido firmes durante todo ese tiempo y también de haber aportado a una campaña llena de alegría, de entusiasmo, de propuestas para toda nuestra patria con esa renovación generacional que tanto ansiaba el pueblo ecuatoriano. Así que estamos contentos, agradecidos, motivados y finalmente agradecerle a mi compañero de fórmula, al Binomio de la Esperanza, a Carlos Rabascal, a mi gran amigo, compañero y hermano con quienes hemos construido una gran relación y con quienes vamos a poder llevar a cabo los destinos de nuestra patria, el futuro del país, junto con todo el pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias a todos y esperamos los resultados, a mantenerse firme, a cuidar cada uno de los votos y más tarde, en un par de horas, saldremos a celebrar por todas las calles del Ecuador. Muchas gracias. Gracias.